Cuando un ecosistema subterráneo está bien conservado, podemos encontrar especies de aves, mamíferos, reptiles, anfibios, insectos, incluso peces y crustáceos que no desarrollaron pigmentación, animales completamente albinos, que desarrollaron otros sentidos para vivir en condiciones extremas. Así que hoy vamos a tratar de encontrar algunos murciélagos y rastros de otros animales que puede haber dentro de la gruta. Una de las formas para darnos cuenta de que los murciélagos que habitan nuestras cuevas o algunas especies por lo menos son frugívoros es la presencia de estas semillas que podemos ver aquí en el piso de esta entrada de cueva. Son de variadas especies de frutos de los que se alimentan, como el chico zapote y las higueras. Hay muchas otras especies de árboles de los que estos quirópteros se alimentan y nos ayudan a dispersar semillas, ya que todas esas pequeñas semillitas de los frutos que consumen no son digeridas y todo el guano que cae en la selva se convierte eventualmente en un árbol de la especie de fruto que consumieron. Estamos en la cámara subterránea más poblada. Allá arriba hay unos perchados. Estos murciélagos son increíbles y usan la ecolocalización para poder volar en lugares tan oscuros como estas cuevas. Además de que los insectívoros nos ayudan a controlar plagas que pueden causar daño a la agricultura y pues son los responsables de traer la energía a la cueva. El alimento que entra a la cueva entra gracias a ellos y se forman micro ecosistemas de animales como las cucarachas, los cien pies, los amblipígidos. Es un animal muy importante, es un mamífero, el único mamífero volador del reino animal y pues por desgracia tiene una reputación que no merece. Y ya documentamos las tres especies de murciélagos frugívoros que habitan la zona que son Artebeus todos. Uno es Jamaicensis, el otro es Litoratus y el último es Intermedius. Estamos muy contentos de poder mostrar esto en video y de poder proteger esta zona que cuenta con presencia de especies muy importantes protegidas dentro de nuestras leyes. Un saludo desde Río Secreto. Un saludo desde Río Secreto.